Esta convocatoria ha sido siempre un deseo de esta Secretaría pensando en el desarrollo del territorio y sobre todo pensando en que hay un actor fundamental que es el graduado y que nosotros en esta mirada por ahí interna que tenemos en la universidad no hemos visto o no hemos apoyado de la forma en que naturalmente debería ser la universidad y hemos visto por ahí peregrinar algunos de nuestros graduados fundamentalmente con ideas innovadoras con la posibilidad de formar emprendimiento de base tecnológica y nos pareció acertado que si bien no está centrado específicamente esto en una idea de que el graduado sea el único posible que tenga esas ideas y que lo apoye en la universidad pero sí que es una fuente de reconocimiento hacia esa posibilidad que tenemos con los graduados pensando que también una de las posibilidades fundamentales de desarrollo está basado en pequeños emprendimientos que generan trabajo que dan la posibilidad de que a partir de ese trabajo se redistribuya el fondo que se genera y nos parece muy interesante entonces que la universidad pueda apoyar esas ideas y aparte si esas ideas salen de la propia universidad si se generaron, si se gestaron dentro de la propia universidad así que nos parece muy adecuado y también pensar en que a partir de esas ideas el territorio pueda desarrollarse efectivamente en un ámbito de posibilidades que nosotros creemos que tiene nuestra región sin escuchar a partir de ese futuro que en todas las 말이 con la organización OO Algunos le decimos en una manera